Cuéntame de tu experiencia en el reciente Abrelatan, lunes y martes, y qué te pareció las ideas de alguna manera que puede resaltarse del evento, ¿no? Bueno, sí, las ideas la verdad fueron todas muy buenas y muy interesantes, se vio un trabajo bastante importante en eso. De las ideas, la que más destaco es por ahí la de la Open Knowledge Foundation, en el sentido de que es un proyecto bastante evangelizador, si se quiere, de la sociedad civil en cuanto a la utilidad de los datos abiertos, y de los datos no como datos, sino ya como conocimiento, es decir, excediendo incluso a lo que sería la información, un pasito más del dato. Ellos además mostraron todo lo que es su proyecto de escapeo de datos, o sea, su escuela de datos, que incluso tiene un capítulo local acá en la región, que un compañero estuvo exponiendo del School of Data, también un proyecto muy interesante. Y después lo que noto, digamos, en la mayoría de los proyectos, es que hay mucha pasión y mucho trabajo, pero veo que no existe una demanda de esas aplicaciones. Si uno entra a las tiendas móviles de aplicaciones, por ejemplo, no sé, el App Store, o el Play de Google, o el de BlackBerry, no va a encontrar dentro de su top 10 o su top 100 las aplicaciones que tengan que ver con el manejo del Open Data, o directamente que sean aplicaciones en base a Open Data. En su mayoría, es decir, bueno, Google Maps, obviamente sí, pero digo, aplicaciones que salen de emprendedores con respecto a Open Data. Entonces me parece que lo que nos cabe hacer en ese sentido a todos los que estamos vinculados a Open Data de alguna manera, es preguntarnos por qué pasa eso, es decir, qué está pasando que nosotros vemos que es un tema tan importante y tan meritorio para un Estado, que estamos exigiendo inversión pública, y bueno, tenemos al Banco Mundial que financiamos entre todos y a CEPAL, que es igual, yendo para adelante con estas cuestiones y tal vez un poco perdidos en el rumbo hoy. Hace un rato comentaban que están ya haciendo los primeros estudios, Banco Mundial creo que me dijeron que en junio, julio, ya sacaban el primer estudio de demanda, pero bueno, tenemos que empezar, me parece, a invertir más recursos en ese lado, en el análisis de personas, entendido como el análisis de personas que usan diseñador de interacción para diseñar una aplicación, y estudios de demanda en cuanto a requerimientos, es decir, bueno, qué es lo que quieren las personas respecto de la Open Data, para que no nos pase esto, invertir dinero y que después nadie use las aplicaciones o nada, los recursos que nosotros pongamos a disposición. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Gracias.